¿Lo generaste vos esto, Fabio? No, esto es un proyecto de Manuel González Gil y la gente de la UOM Capital que también quisieron de alguna forma homenajear a Rucci y de esta manera traen este debate que es histórico y que la verdad que tiene una vigencia fenomenal. Fue famoso en la época. Muy, muy, muy famoso. El encuentro entre ellos, ¿no? Sí, por supuesto que sí y ahí la rivalidad era grande, era importante. Pero con altura, perdón, yo lo recuerdo muy bien, con mucha altura lo hicieron. Mucha altura, la verdad que sí. Y se remarca eso. Y es un material que, bueno, que estamos muy contentos porque también tiene un recorrido importante. El 2 de noviembre estrenamos la gira por el interior en Mendoza con el centro... Está también en Mendoza, el 2 de noviembre, de verdad. Ay, qué bueno. Sí, mire. ¿Vos también, no? Sí, el 2 de noviembre, después de que siga hablando él, pero después te cuento bien, pero justo da la casualidad que compraron unas funciones en Mendoza, estamos el 1, el 2 y el 3 de noviembre. Nos vamos a cruzar el 2 con el centro de precios del comercio, ahí en el Gran Mendoza, y ya arrancamos con la gira por todo el país. Qué bien. Pero qué bárbaro, coinciden, qué bueno. Antes de empezar el programa, yo comentaba el buen teatro que se está haciendo en Buenos Aires. en Argentina, buen teatro para todos los gustos además porque tenemos una cultura teatral enorme en todo el país yo creo que de verdad en muy pocos lugares del mundo la posibilidad que tenés de ver la cantidad de obras y diversas obras y el público responde el público responde